grabando grabando venimos con mamatey mamatey qué tal mamatey cómo está en el procedimiento de las de las anguilas de las anguilas que agarramos con dima y queco vendió bueno este es el procedimiento que le hace a la anguila va se pescan se pelan y al final aquí se ralean y se secan de ahí se tiran al sol va se salan usted y la meca son las meras perronas para ralear se secan va pero yo miro que usted también está el cuchillo a todo al a los jureles a los gavilanes solo 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 a la meca y a la meca ya me ve la descuartizada ya descuartizando la meca ya para el procedimiento ya primero aquí primero cómo hacen aquí primero paso la raleamos luego a la sal ya mañana la sacamos al sol ya para venderla ya ya seca dos días de sol dos días de sol le dan dos días de sol la más gruesa así como esta como esa unos tres días le dan como tres días le dan ah ok bonita ya esta es la muy lonja la muy carne así le estamos explicando ahora en el día de la pesca le tuvimos allá afuera con Dimas y Queco que agarramos que es el procedimiento de esta animada allá las miran ya con cuero y todo como se miran ya miren pelada la muy carne el muy filete como se mira este es el muy filete ya y aquí ya se encarga mamatey y la meca de de hacerles el otro procedimiento de ya ya son las que encargan aquí de caliarlas secarlas y venderlas ya nosotros lo que hacemos solo pescar pescárselas y agarrárselas y usted capitán Churela que que tiene capitán Churela yo no he ido a la pesca solo por ahí con unos tramayos a flote andado va si pero con los medios porque no puedo dar fuerza que tiene ahí capitán Churela tiene un descarre muscular descarre muscular si mucho anda jugando pelota usted capitán Churela bien tal vez no va a que el día del domingo porque 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 no me puede decir que trabajando he hecho eso porque porque no lo he hecho trabajando no pero un ratito había jugado y me molesté y no jugué usted se desgarró si ahora tú vas a parar un mes a ti en en lisiado en lesión de lisión ahorita hielo me he puesto hielo se ha puesto bien que bueno el hielo pero a ver no pues ya va a estar bueno capitán Churela pues que vaya a atacar los pescados de vuelta va a atacar esas culebras que ustedes andan ahorita yo se las he regalado agárrenlas porque cuando yo voy ustedes no agarran nada no me da risa no me da risa lo de que este capitán Churela dice que dice que nosotros no pues está bien pues que los dejen que haya unas que los dejen unas ahorita les he dado la oportunidad pues que agarren unas dos porque cuando yo voy no les dejo ni una bueno capitán Churela ahí estamos vamos a ir viendo el procedimiento aquí de como ralean las culebras las anguilas anguilas de mar ella la ralea y allá en Matei se encarga de salalas pueden escuchar pueden observar como son estas esta América y esta señora para ralear el pescado todo esto se trata de pesca amigo aquí nosotros solo de pesca tratamos y por qué le quitas esa tripita para que quede chelito la ron porque con esta tripa dejársela la sangre la deja colorada si y se mira más bonita así chelito queda más blanquita se exporta más porque ya esta culebra seca va exportada ya estaba para Guatemala para Guatemala la llevan ya exportada ya no la dejan aquí va que esta clave de producto de otra parte la vienen a comprar si la vienen a traer ahí están ya miren amigos esta América es es perrona para ralear pescado las cejas en dos meca si porque esta grande va que quede pequeña cada pedazo pesa unas dos libras cerca cada pedazo no te pesa más quizás eso no muy muy eso no si ahí ahí también que es perra para filetear la anguila miren respeto para esta América perra para filetear ya tiene varios tiempos de estar haciendo esto que es de chiquitos ya tiene varios tiempos de estar que es de chiquitos los hemos creado en estos que habíamos nacido y ya andamos ya con los pecados en la cabeza ya ¿es de chiquitillo o para América? criados aquí ya criados criados aquí con los pecados con los pecados ella se encarga de ralearla vaya pero aquí tenemos también la que se encarga de salar la de si y tal borrada este pescado es rico va si bueno pescado bueno borrado que pasa que solo porque mira que es culebra pura culebra pero si es anguila pero se come es pescado mareño si pescado del mar lo que pasa es que hay quienes que este pescado ni lo conocen no lo conocen así es pero ya que hay personas en la cuenta ahí en la cuenta de rescate pescadero ahí lo van a conocer ahí están conociendo ya las especies de pescado que pescamos nosotros mamá este pescado es buenísimo es buenísimo el pescado es buenísimo es buenísimo si ya van 9,10 minutos el pescado es bueno bueno lo mejor lo mejor que hay este es buen pescado aquí necesitan muchos procesadores donde aquí tenemos otros procesadores también aquí tenemos otros procesadores acá viene el chico aquí hola saludos para todos suscriptores el niño papi el niño quiere hablar niño saludos para todos suscriptores saludos hijo saludos 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 para todos suscriptores que están comentando aquí saludos hijo saludos las anguilas un saludo un saludo para todos los suscriptores de parte de la familia Pérez la familia Caibil primero Pérez Pérez Caibiles saludos para todos ellos bueno amigos y con este video me despido y los vemos en un próximo video ¡Gracias!